Cada día al despertar De algún modo volver a ti Cada vez que pienso en ti Quisiera disfrutar cada mañana Tus bellezas desde mi ventana Lo hermoso de mi gente Lo llevo aquí presente junto a mí Tú eres mi añoranza Recuerdos de mi infancia La letra del poema que escribí Mis primeros juegos Y aunque yo esté lejos No existe la distancia para ti Tú eres mi añoranza Recuerdos de mi infancia La letra del poema que escribí Mis primeros juegos Y aunque yo esté lejos No existe la distancia para ti No existe para ti Si me invade la tristeza Pongo en el baúl del corazón Donde está guardada esta canción Y mis siete estrellas Mi hermosa bandera tricolor Cuando pueda regresar Tenemos la cena y el camino Mi hermosa bandera tricolor La experiencia que me da el destino No existe la distancia para ti No existe la distancia para ti Tú eres mi añoranza Recuerdos de mi infancia La letra del poema que escribí Aquel poema que escribí Mis primeros juegos Y aunque yo esté lejos No existe la distancia para ti No existe para ti No existe para ti No existe para ti No existe para ti